hierro vitamina y vitamina hierro rica no tomó no tomó no la mitad y después probamos nosotros pero vamos a echar aquí que todo lo que echamos aquí de nosotros lo vamos a probar bueno no tiene nada más sabor bicho no sabe rica dije que no ha tenido nada venga 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 y acá va a decir ya que tiene anemia y es que tiene ropa contra la demencia hasta la demencia dice hasta la demencia no tiene nada de más sabor pero hasta mejor que la remolacha de la noche más fuerte el sabor jajajaja ya ve lo que te va a tocar va cuántos pollos mataron te llanes hay pollo buenos días niña que tal cómo está un chumpe vamos al final porque tal vez no viene mucha gente y si hacíamos dos y va a sobrar venga vuela que gorda están las gallinas son que gorda están en la gallina ya son las que va a llevar ya sino la hermana ya que gorda están para hacer un sopón chiclín como ha cambiado chiclín y el milagro que no anda visitando ahora este día como no ya casi no viene que siempre le pregunto yo la vez si porque no llega de si es que me da pena con eso me sale es que le tengo pena paterna me dice nombre le digo yo le puedes tener le puedes tener pena al sapo le digo pero aparte no a mí me conoce muchos años atrás y porque a paterna y que es paterna jajaja tal vez no no si me tenes pena de aquí porque aquel día me dice no llego por vos ajá me tienes pena jajaja el corazón el corazón que le hiciste desgraciado no nos vamos a quemar y te voy a ver creemos que el concepto a dos lados chicle en bosque que son gallinera vieja y lleva mucho concentrado tiene que ir más maíz y maíz que concentrado porque si no acá la va a perder un sabor daisy vos que son gallinera vieja corralera vieja ganadera vieja de si vos crees vos que que una gallina está así de gorda cuando le da mucho concentrado o crees que es porque están bien alimentadas no le falta comida no 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 Ah, la niña Ana es la que sabe Es la vitamina del concentrado Es que sí es tangorita Esa es gallina de gallina Sí, gallina de gallina ¿Pues la agarraste pues? Y no, debajo del agua Ah, estaba lloviendo Como una sombrilla de acá Con sombrilla íbamos De verdad, pues Y ustedes la agarraron más ¿Cuántas agarraron? Es que gallina habíamos agarrado Pero no era El pollo había agarrado El gallo había agarrado Pero te aseguro que el sapo fue el de eso El sapo Ah, pero otra cosita Pero después lo firmamos agarrado Ajá, nos dieron mal la información Ah, o sea que iban a hacer panes con pollo Y después dijeron no, panes con gallina Así No Sí A ver Hola, ustedes Hola, ustedes Hola, yo me dejo 10 de la mexicana Hola, ustedes saben de qué están hablando Es que nos confundimos, es la cosa Vaya Pero todavía estaban vivos los animales Sí, hombre Por eso cuando se dieron cuenta del error Estaban vivos todavía Pues sí No, vaya, no va Entonces ¿Cuántos pollos? Cuatro ¿Y gallos? De los regeros No, de los Ah, de los que bajaron de allá Mira el montón de pollos Ah, pero si no se ocupan Me pueden guardar Yo te voy a contar Cortame el error Pues vaya Fue así, mira Que venimos nosotros Con las cuatro gallinas Porque ella me dijo Que se iban a hacer De gallinas los panes Entonces En ese momento Que nosotros ya íbamos a pegar Las gallinas Vino la 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 licenciada La licenciada Ajá Y lo dijo Este Fíjeme Dijo que ya le dijeron Que maten gallinas Para 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 llevar Ah, para la hermana Ya Entonces le dije yo Ah, pues entonces Le dije yo Ahí vino la Mi casa Me dijo Dijo En el audio Dice que no gallinas Que es pollo Dijo Porque hay bastante Ajá Entonces vengo Yo le digo Ya ves chiquín Que es pollo Ah, pues entonces Pululo Váyanse A traer cuatro pollos Esas gallinas Están buenas Pero ellos En el gallinero De las gallinas Andaban No andaban De los pollos Ocho que Desarreglos Que está pasando Como chiquín Vos no sos así Váyanse Eso está Para matarse Está liso Sí Chiquín Y no la Y va a regañarla Pues la chiquín Allí donde vos Ves a caminar Para entrar Ya de que Cuando vos Dijiste de que Habían andado Correleando Yo pensé Que estaba bromeando Y que solo vos Y ella solo viene Con la sombrilla Chiquín Te vamos a dar Tu parranda Yo le dije Niña Ah, no Ni parranda No podemos darle Depacito Así ve Así ve Ah, ajá Que no tenga broma Eso Que no lo tenga Broma Porque un del listón Ni quiera Dios le digo Sí, no Sí, tiene razón Es un embarazo Que tiene que Se da pasar Es de gordo Ese Sí O traciar Que vayas a andar Vos haciendo eso Ni eso Porque un del listón Dios mío Que no lo vayas a hablar De eso Gracias decirle Chiclín Gracias decirles Gracias por los consejos Decirles Así es Así es Así es Así es Así es Porque hay como 50 pollos Dice Sí, hay varios pollos Sí Entonces le dije yo Entonces ya que trajimos esas Alineamos esas para allá Y hagámoslo Está mirado Pero esto es un pollo Entonces Sí Ah, ok Ah, no Sí, está bien Con panes con pollo Sí Sí, panes con pollo Y ya nos fuimos ya A traer de allá Ajá Porque ya estaba en esta Pues sí, cabal Mi cabeza Mi alumbra Sí Mi cabeza Nosotros Y es de chumpe Toda esa gordura Gladys Sí Sí, estaba gordo Y cholo Y el otro Estaba más gordo ¿Qué querés? El otro estaba más gordo Ah, pero el otro En Navidad Se va En Navidad Se va el otro En Navidad Sí, es que no No, no Jonathan Porque es el único regero Bueno, tenés razón Pero están jóvenes Sí, va Están pichones Sí Ah, pues sí Lo dejamos Porque dijo Está muy gordo Cierto Yo lo que le dije Que ya no me le estoy dando Concentrado Para que no mate a la chumpa Cuando la esté agarrando Ah, el que dice Que es muy gordo Y como que Cuando la quiera agarrar Hasta la mata Dice Está muy cholo Por eso dijo Don Julio Que mejor los Es que ya le dije Que ya no le estén Concentrados Sí, pero Por no estarlo moliendo Le dan concentrado Y más que Están matando A los animales Mucho Sí Así tengo la panza Yo, don Johnny Peor Peor Gladys Peor El corazón El corazón Si lo tenés así Yo digo Que la vamos a sanguizar así Para que le dé el sabor Ahí Porque ahí es el tambor Es el tambor Pero eso se fría Como chicharrón No puede haber chicharrón También Hoy le damos a los perritos Sí, es mucho así Ya le voy a preguntar Ya vas a ver Que haga chicharrón De tambor Que no es el tambor Que no es el tambor No, el tambor No es ese Esa bolsa Si se le explota Eso es lo que dice Que amarga todo Que arruina todo Pero es la bolsa Pero ahí que tienen la comida Es No, eso es puro aire Y con eso se arruina todo Sí Como eso es cuando ellos se esponjan Se esponjan así Ah, entonces esa bolsa de aquí Inflan ellos Ya con eso Inflan todo Ay, que chivo Ajá Ajá A hacer eso iba Fíjate solo A tiempo le dijiste Porque ya te iba Sí Esta chica a mí A sí le gusta aliñar gallina Y por qué te gusta tanto El trabajo de aliñar gallina A mí me gusta jugar cosas de carne Cuando voy en el caldo No me gusta igual Y hay gente que no le gusta bail Si sale vomitando Sí Sí, por el olor quizás O por la consistencia Yo me acuerdo cuando Cuando me mandaban a comprar carne Cuando podíamos comprar carne Allá de vez en cuando Ah, lo único que caja es No lo miras ¿De qué cosa? Te va a dar una misión Ah, de qué son De peligüey Si se puede, Jonathan Muy duro No, grasa ¿Todo es de grasa, no? Pues con un chito Nada más de carne ¿Qué dios? ¿Al niño? Es que no puedo viajar ¿Tambora hacer los chicharrón? No puedo ni grasa No O sea La vez se me enseñó dos veces Y la otra vez ya se me olvidó ¿Vos? Un cajaditano Cuando matemos los 100 pollos Veníte y aprendí a ti un solo Ah, mirá Don Julio dijo que son 50 pollos Ya hay que darle jaque Dijo Los que están de estos Ah, estos varones ¿Te dijo? Y le dije yo Y por qué Como no fuimos Jonathan Mira cuánto se gastó Bueno Pero dejo esto Otra cosa Sí, pero lo que te quiero decir Que había allí Y no sabíamos Pero como nos vamos a quedar casi sin carne De ahí podemos estar comiendo Más que el martes o miércoles Vamos a ir a hacer 8 gallinas Va Camila Pero gallinas No pollos Gallinas Gallinas Porque nos va a invitar la Camila A la casa de ella La Camila la va a hacer La Camila la va a hacer toda la sopa La va a hacer ella solita Solita Nosotros lo vamos a estar viendo ahí Ayudándole tal vez a cortar las verduras A aliñarlas y te vamos a ayudar Pero ya el sabor No hombre Más que para la Camila Es como que la chicle Le digamos Camila te toca Chicle te toca hacer una sopa gallina No, ya no puedo Es que como esto Ya la va a poner la chicle Esta gallina si es vieja Yo como la están poniendo así Pero los panes